Se definieron los octavos de final de la Eurocopa y tenemos unos auténticos duelazos Histórica derrota de México ante el combinado de Venezuela Tenemos bombazo en la Liga MX, esto y más, aquí Bienvenido a Force La actividad de la Eurocopa 2024 en Alemania La fase de grupos de la Euro 2024 llegó a su fin con un tremendo batacazo Pues Georgia venció 2-0 a Portugal, además Turquía venció 2-1 a Chequia Slovakia igualó a un gol contra Romania y Ucrania empató sin goles ante Bélgica De esta forma los cruces en octavos de final quedó de la siguiente forma Suiza contra Italia, Alemania contra Dinamarca, Inglaterra contra Eslovaquia, España contra Georgia Francia se medirá a Bélgica, Portugal enfrentará a Eslovenia, Rumania se medirá a Países Vajos y Austria enfrentará a Turquía Y ahora nos pasamos de la Eurocopa a la Copa América El primer duelo de este día se celebró entre Ecuador y Jamaica, donde los sudamericanos vencieron 3-1 a los jamaiquinos Por su parte, la selección mexicana sufrió dolorosa derrota histórica ante el avinotinto de Venezuela con solitario gol de Salomón Rondón México tuvo un penal sobre el final del encuentro, pero lo desaprovechó Por su parte, la selección charrua, comandada por el mítico entrenador Marcelo Bielsa, va con el acelerador a fondo Y es una de las favoritas del título luego de vapulear 5-0 a Bolivia Mientras que Panamá dio el batacazo y venció 2-1 a la anfitriona selección de Estados Unidos Y ojo, que lo hizo con un juego bastante convincente En otros duelos de la Copa América, Colombia venció 3-0 a Costa Rica Y Brasil aplastó 4-1 a Paraguay con doblete de Vinicius Junio Argentina se medirá a Perú este sábado Mientras que Canadá hará lo propio contra Chile, ambos partidos serán en punto a las 6 pm El domingo, México se jugará su paso a los cuartos de final contra el complicado combinado ecuatoriano Mientras que Jamaica hará lo propio contra Venezuela Los dos partidos programados para las 7 pm El lunes, Estados Unidos se medirá a Uruguay a las 7 pm Y Bolivia se medirá a Panamá a la misma hora ¡Hey espera! Si te está usado este video te invito a que te suscribas al canal, te des like y compartir Ahora sí, continuamos con las notas deportivas La Copa América celebrada en Norteamérica tiene en la cuerda floja a sus anfitriones Pues Estados Unidos y México deberán ganar sí o sí sus últimos duelos si quieren seguir en el torneo Por cierto, hablando de México ¿Recuerdan el enojo del Canelo Álvarez luego de la derrota de México contra Argentina en el Mundial de Qatar? Pues bueno, ahora el tapatío con la clase que lo distingue No tuvo reparos y aceptó que se equivocó al dejarse llevar por la emoción del momento Algo que reveló para Univision Fresno ¿No creen que nos olvidamos de la Liga MX? Y es que de acuerdo al medio Bill de Alemania El Juárez FC estará preparando el bombazo del año Pues tendrá todo listo para ofrecer 10 millones de euros anoles al delantero de Costa Marfil Sebastián Haller Que actualmente habilita en el Borussia Dortmund de la Bundesliga de Alemania Pero es un mero rumor, les avisaremos qué pasa La actividad en la Fórmula 1 regresó este día con las prácticas libres 1 y la Sprint Shootout del Gran Premio de Austria El neerlandés Max Verstappen de Red Bull se llevó a la pole sprint Seguido de Lando Norris y Oscar Piastri de McLaren Mientras que el piloto tapatío de Red Bull Sergio Checo Pérez largará desde la posición 7 La carrera sprint en Red Bull Ring será este sábado a un punto de las 4 am, tiempo del centro de México Mientras que la calificación será a las 8 am La carrera principal por el Gran Premio de Austria será el domingo 30 en punto de las 7 am Esperemos que Checo Pérez logre volver al podio En información de la NBA, un evento histórico sucedió Pues los Ángeles Lakers draftearon a Brownie James De apenas 19 años de edad e hijo de LeBron James Por lo que sí, el sueño de jugar pada y hijo parece que se cumplirá ¿Creen que Cristiano Ronaldo fue a lograr lo mismo con su hijo? Recuerda suscribirte a Force y seguirnos en todas nuestras redes sociales Nos vemos mañana para más información con lo más destacado del ámbito deportivo ¡Suscríbete al canal!